sabe la bronca que bronca que hay ahora entre dos exponentes de género estoy fuera de eso porque realmente dije que no me iba a meter en lo de alexio todo lo dije que no no te metas nunca en los alex y el hielo de judí con ellos no te metas ojalá que se pongan de acuerdo son grandes personalidades artistas que se calentó flamingo vamos a lo que ya tengo foto señor no vamos a cuba tonas pero tengo fotos y tengo imágenes exclusivas del show que se dio este fin de semana ahí en flamingo y de un tema